Bien hermanos, vamos a empezar esta tarde, mediodía ya, necesitamos terminar, ya estamos en jueves y todavía seguimos hablando del cáncer por ahí, por algunas u otras situaciones nos hemos atrasado un poquito, pero yo espero que ya en esta clase aterricemos todo lo que en la semana hemos estado aprendiendo. Así que vamos a tratar hermanos de avanzar lo más que podamos, pero no podemos avanzar sin antes abrir la palabra de nuestro Dios, así que los voy a invitar a que abramos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, acuérdense que ayer estábamos terminando con el factor viral bacteriano, y alcanzamos a ver el ejemplo de una enfermedad viral o de un virus muy asociado al cáncer, que es el virus del papiloma humano, ¿sí? Miren lo que dice la escritura en Mateo 8, del 1 en adelante, dice así, Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían, y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra, entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio, ¿a quién? A ellos. A ellos. No era el testimonio para el propio paciente, no era el testimonio para Jesús, era el testimonio para los sacerdotes. Hermanos, esta enfermedad, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y de acuerdo a unos libros de historia de la medicina que hemos por ahí ojeado, podemos saber que la enfermedad de la lepra era una enfermedad considerada la más peligrosa en ese tiempo. Era una enfermedad incurable, de hecho, solamente un milagro de Dios podría ser esta curación. En aquel tiempo también menciona la mensajera del Señor que a esta enfermedad se le conocía como el azote de Dios. ¿Qué significa esto? Que se tenía la costumbre, desde el pueblo de Israel antiguo, que aquel que enfermaba de lepra estaba pagando fuertemente por algún pecado, alguna desobediencia. Y entonces eran considerados, no solo enfermos, no solo leprosos, pecadores. Algo similar sucede con el cáncer. Y esto es algo que nosotros debemos aprender a entenderlo para desaprender muchas cosas que hemos aprendido. ¿Cómo cuáles? Cuando nosotros vemos a un paciente con cáncer, ¿qué es lo primero que pensamos? Híjole, este ha de haber comido mucha carne, este ha de haber tomado mucho refresco, por eso está así. Y empezamos con un prejuicio. Y a la hora de atenderlo ya no le brindamos el mismo servicio que si nosotros tuviéramos libre de prejuicio en nuestra mente. Lo mismo sucede con el diabético y esto le sucede también a la gente de la medicina convencional. Ven a un diabético y dice, ah, está así porque quiere, está así porque no sabe controlar su alimento, está así porque toma mucho refresco. Rápidamente nosotros empezamos a juzgar. Y eso es algo que tenemos que desaprender, porque un paciente, aunque sí influye en su estilo de vida, la mayoría de las veces este estilo de vida no saludable está alimentado por la ignorancia, es decir, la ignorancia de las leyes de la salud. Esta enfermedad está alimentada también por las condiciones en que viven muchos pacientes. Entonces, el contexto socioeconómico es muy importante. Les voy a poner un ejemplo. Hace cuatro años, llegó a la ciudad de San Cristóbal, a la zona alta de Chiapas, un equipo de grabación del canal RT, no sé si ustedes lo conocen, el canal RT que significa Rusia Today, es el canal oficial del país de Rusia. Y entonces, ellos llegaron a grabar una noticia, a grabar un pequeño documental que ustedes lo pueden encontrar en el YouTube. Este documental se fue a grabar a esa zona porque la zona alta de Chiapas se considera de todo el mundo la zona con más casos de diabetes por cada 100 habitantes. Y entonces, pues ellos hacen su trabajo, investigan, lo dan a conocer al mundo y entre esos resultados que obtienen al hacer esas investigaciones, dan a conocer algunas cosas que nosotros ya estábamos acostumbrados a conocer ahí en ese lugar. Por ejemplo, les decía yo a algunos hermanos, que en la zona alta de Chiapas, cualquier refresco de la compañía de Coca-Cola está subsidiado por el gobierno del Estado. ¿Qué es un subsidio? Que no paga completamente el usuario, sino una parte la paga el gobierno. Imagínense, la Coca-Cola está subsidiada, el maíz no, el frijol no está subsidiado, la tortilla mucho menos. Es más barato para el paciente o para el habitante comprar una Coca-Cola que comprar agua. ¿Y por qué? Porque la misma compañía de Coca-Cola absorbió, robó las fuentes de agua limpia de la zona de San Cristóbal y entonces sale más caro. De Tuxlas, que es la capital, suben a San Cristóbal a comprar refrescos para irnos a vender a Tuxlas porque les sale manuera a Tuxlas todavía. Otro municipio que colinda con San Cristóbal, que es San Juan Chamula, tiene la misma característica y entonces uno puede ver, por lo tanto, que las personas consumen más cantidad de refresco que de agua y eso es por una condición socioeconómica orquestada por el gobierno del Estado. ¿Qué tiene detrás de fondo eso? Bueno, sabemos que hubo planes en el gobierno anterior de exterminar a la población Sotzil, Seltal y Tojolabal de la zona de Chiapas. Y eso salió en una investigación que hizo la revista Proceso. ¿Y cuál era la forma de acabar con ellos? Enfermándolos y negándoles el servicio de salud. Y eso estaba plasmado y firmado en el documento que hacen todos los municipios y los gobiernos de los estados que se llama Plan de Desarrollo Estatal. Ahí lo firmó el gobernador de apellido Velasco, no me acuerdo cómo se llama. Manuel, creo que Manuel se llama. Velasco. Entonces, nosotros necesitamos aprender a quitarnos el prejuicio. No podemos juzgar a un paciente. Jesucristo no se puso a ver si el leproso había pecado o no. El leproso le dijo a Jesucristo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús no le dijo, a ver, ¿cuál es tu pecado? Cuéntame tu pecado. ¿Por qué estás así? ¿Qué hiciste? ¿Pecaste tú o pecaron tus padres? No, no le dijo eso. Solamente sus palabras fueron, dice aquí, quiero ser limpio. La lepra. Ahorita hay unas noticias que andan circulando en las redes sociales de que hay brotes de lepra en nuestro país. No sé si ya se enteraron. Yo no puedo afirmar que sean ciertas las noticias porque no hay corroborado una fuente confiable. Pero se está dando un rumor de que hay lepra por donde sea así, hermano. En Tamaulipas hay dos casos ya de lepra. Eso es lo que, hay siete estados que están presentando casos de lepra. Aparentemente, pero les digo, yo no lo puedo afirmar, pero tampoco lo puedo negar. ¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad bacteriana. Y entonces muchos dicen, no, pues ya con los antibióticos que tenemos de primera generación y de amplio espectro, la lepra la podemos curar. Pero, ¿se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada? Nos encontramos en una crisis de antibióticos a nivel mundial. Las bacterias se han vuelto resistentes a los antibióticos de última generación. Eso nos puede ensuciar un tratamiento de enfermedad tumoral. Y entonces hoy vamos a ver una de las bacterias que son más asociadas, que están más asociadas y que son más peligrosas en las enfermedades tumorales. Entonces, vamos a hablar acerca de la bacteria Helicobacter pylori. Esta bacteria, ya les había dicho que todos la tenemos. ¿En dónde vive esta bacteria, hermanos? En el apéndice, la vesícula es la que está más arribita. A veces nos confundimos, pero el apéndice es donde vive la Helicobacter. La Helicobacter pylori natural, aquella que Jesucristo cuando nos formó del polvo de la tierra, colocó en nuestro cuerpo para que hiciera una función muy especial. La Helicobacter, su función junto con E. coli es producir vitamina B12 y vitamina K, importantísimas y básicas para el funcionamiento correcto de todo nuestro organismo, especialmente el sistema nervioso y todo lo relacionado con el sistema inmune. Y ya vimos que el sistema nervioso y el sistema inmune están relacionados con todas las enfermedades. No hay una enfermedad que usted me pueda decir que no tenga que ver con el sistema nervioso y que no tenga que ver con el sistema inmune. Por lo tanto, son bacterias vitales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Desafortunadamente, cuando nosotros padecemos una condición llamada disbiosis, esa bacteria sale del apéndice y una disbiosis la vamos a entender como un desequilibrio, el desequilibrio de la microbiota. Los que estuvimos la semana pasada ya comprendimos el concepto de microbiota y por qué es importante cuidar todos estos seres vivos que él puso dentro de nuestro cuerpo. La disbiosis se da por muchas cosas. La disbiosis puede ser provocada por el consumo de medicamentos alópatas que incluye antibióticos principalmente, que incluye inmunosupresores, que incluye medicamentos auxiliares. Entonces, fíjense que hay algo interesante que les quiero comentar sobre los medicamentos auxiliares. Los más comunes y usados en México, el captopril o losartán para la presión arterial y en el diabético la metformina y la glibenclamida. Son medicamentos que se venden muchísimo, muchísimo. Pero saben ustedes una cosa, en México se venden más que en otros países, especialmente países europeos. ¿Por qué? Los medicamentos auxiliares, su nombre lo dice, son medicamentos auxiliares, no son medicamentos terapéuticos. ¿Y cuál es la diferencia? Que en Europa, la Unión Europea regula que el paciente con hipertensión que va a consumir losartán solamente lo consuma cuando tenga el síntoma de hipertensión, es decir, cuando suba su presión. Pero aquí en México vas con el médico y te dice, lo vas a consumir de por vida en la mañana y en la tarde. Y te lo dan como dulces. Captopril, losartán para la presión alta. En alapril. En alapril que viene siendo un sintético igual que el captopril. Captopril. A mi médico, a un médico que no tomara esos medicamentos porque iban a acabar más rápido con la vida del páncreas. Me dijo, no lo tomen. Sí, es correcto. Bueno, su nombre lo dice todo. Los otros dos medicamentos son la metformina y la glibenclamida. Que son medicamentos para bloquear la absorción de glucosa en los intestinos. ¿Sí? Bien, que ya les expliqué cuando vimos lo de la diabetes. Bien. Su nombre de esos medicamentos son auxiliares porque solo se deben de utilizar cuando el síntoma está alto. Pero aquí en México lo dan como si fueran dulces. Igual la metformina y la glibenclamida. No, te tienes que tomar una en la mañana y te tienes que tomar una en la noche antes de cada comida. ¿Sí? Y en la Unión Europea se lo recetan al paciente solo cuando tiene el síntoma que es glucosa alta. ¿Por qué en México estamos acostumbrados así? Porque nosotros aquí, nuestro sistema de salud ha estado corrupto por muchos años y es un negocio el medicamento. Entonces, le conviene más a esas compañías que lo tomen diario dos veces al día. Pero bueno, el consumo de esos medicamentos va a causar disbiosis, es decir, desequilibrio en nuestra microbiota intestinal. Pero no solo eso, hay medicamentos que se venden todavía más que estos medicamentos auxiliares. ¿Saben ustedes cuáles son? Los suplementos vitamínicos. Es rarísimo encontrar suplementos vitamínicos. Es muy común encontrar que en todas las recetas de los médicos alópatas siempre viene una vitamina. Siempre. Te enfermes de lo que te enfermes, te ponen, vas a tomar vitamina C, vas a tomar vitamina A, vas a tomar vitamina D. Porque, imagínense, hacen negocio con la vitamina D y les voy a decir algo que los va a poner bien tristes de la vitamina D y de la vitamina C. Son dos vitaminas, especialmente la C, es una vitamina tan volátil, con el calor, que un proceso industrial te echa a perder una vitamina C. Lo que tú te estás tomando aparentemente de vitamina C es puro placebo, no es nada. Es el dinero que le regalaste a la farmacia. No sirve. ¿Qué sucede con la vitamina D? Hay estudios que nos dicen que el 95% de la vitamina D que el cuerpo necesita diario proviene de una fuente natural, que es el sol. Ah, pero ¿cómo se receta la vitamina D en las recetas de los médicos? Es un negociazo, mucho más que estos. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene precaución con los medicamentos alópatas, pero no con las vitaminas. No, si es vitamina es bueno, dicen algunos. Doctor, y en unas vitaminas D que venden, dice vitamina D3. Ah, hay subgrupos que se inventan. Y en este es mejor porque es de tres. Sí, sí. ¿La de mí? Todo esto es mercadotecnia. Quiero que lo entendamos. Sí, hermano. La Biblia se dice en español, hechicerías. En griego, farmacia. Farmacia. Así es. Así es. Hechicería, dice la Biblia. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, hermano. Es cierto. Ahora, hermanos. ¿Se acuerdan que la semana pasada leímos por ahí unas citas y por ahí estudiamos que el enemigo, en estos tiempos finales, por ahí Mateo 24, dice que va a tratar de engañar a uno de los escogidos? Los escogidos estamos siendo engañados, mis hermanos, y tengo que decirlo de una forma responsable con el objetivo de crecer como pueblo de Dios. Hay médicos, adventistas y de la verdad presente, por ejemplo, recetando vitamina C. Sí. Y te la venden también ellos. Sí. Cuando la vitamina C el Señor la puso en un montón de frutas y vegetales, lo mismo he hablado de la clorofila, montón de gente vendiendo clorofila, cuando la clorofila el Señor te la puso gratis en las hojas del campo, en las plantas del campo. Esto es terrible, porque estamos causando disbiosis, que es un daño al cuerpo. Y toda la lista de vitaminas, como el complejo B. Conozco, tristemente, hermanitos y hermanitas que les vendieron la idea que ser veganos es que nos falta la vitamina B12 y consumen suplemento de vitamina B12. Y no se han dado cuenta, cuando leen atrás, de dónde viene esa B12. Esa B12 viene de unos pequeños camaroncitos, en miniatura. Y llevan años. Llevan años. Consumiendo vitamina B12. Dice Primera de Corintios 3.17 Si alguien destruye este templo, yo lo destruiré a él, dice el Señor. ¿Sí? Es triste. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo esto nos está causando disbiosis. Si yo le doy suplemento al cuerpo de vitamina B12, le estoy quitando el trabajo. ¿A quién? Le estoy quitando el trabajo. Que no quiere, ¿eh? Le estoy quitando el trabajo a Helicobacter. Y entonces Helicobacter se vuelve ociosa. Y como no tiene nada que hacer, dice, bueno, estoy de vacaciones, voy a ver qué hay allá en el intestino delgado. Y se sale del apéndice. Ah, pero mira, ya se ve un lugar más amplio llamado estómago. Voy a ver qué hay allá. Y se va. Y entonces sale de su hábitat natural con una humedad específica, con una temperatura específica, que es el apéndice y que tiene sus nutrientes específicos y su flora específica. Y se va. Y es como que es un mexicano que se va a Estados Unidos a vivir. ¿Qué hace el mexicano que está acostumbrado al pozole, a la tortilla, al frijol y a la calabaza? Llega a Estados Unidos y comienza a comer alimento industrializado. Porque en Estados Unidos mayormente es el alimento industrializado. ¿Y qué pasa con el mexicano? Ya nos manda la foto dos años después de que se fue. ¿Verdad? Y todos decimos, mira qué bonito se ve. Le está yendo muy bien. Está bien repuesto. Bien repuesto. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el metabolismo de ese mexicano que fue a comer comida industrializada? Diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades autoinmunes. Ah, lo mismo le pasa a el licobácter si se va a vivir a otro lado. Y entonces se olvida cuál era su trabajo. El mexicano sabía sadonear, sabía chapear, sabía sembrar maíz. ¿Qué pasa cuando vienen de Estados Unidos nuestros familiares? Allá tenemos un... Allá en el sur reconocemos al que se fue y al que regresa porque llega y dice Oye, ¿y esta bebida cómo se llama? Pero no se les olvida la movidita del pozolito. ¿Ya no se acuerdan cómo tomar pozol? ¿Sí? Lo mismo le pasa al licobácter. Se va al estómago y se olvida cómo fabricar vitamina B12. Y entonces comienza algo que se llama el licobácter pylori mutada. Se vuelve carnívora y comienza a morder la mucosa del estómago, comienza a morder la mucosa del intestino, de la vesícula. Incluso hemos encontrado exudados farigios con presencia del licobácter aquí en esófago. Hemos encontrado exudados nasofarigios con helicobácter viviendo aquí en la nariz. Imagínate, ¿qué hace la helicobácter ahí? Causándote acidez. ¿Y qué hace el médico? Tengo más medicamentos antiácidos, pantoprasol, meprasol, ranitidina y un montón que produce más disbiosis para que salgan más helicobácter del apéndice y ya no solo helicobácter sino E. coli y otro montón de bacterias que por ejemplo, miren, hay algo bien interesante. Y bueno, a mí me emociona, no sé ustedes, en el intestino grueso, en el colon, en la parte final, ya antecito de que vaya usted al baño, vive una bacteria llamada, un género de bacteria llamada Clostridium. Clostridium tiene otra, se la voy a anotar aquí, Clostridium tiene varios parientes, pero hay uno que se llama Clostridium difficile, ¿qué creen que significa eso? Clostridium difficile vive y le encanta vivir en la putrefacción, es una bacteria que aguanta unos niveles de toxicidad y no le pasa nada, bien acostumbrada, hágate cuenta que es como aquellas personas que ya se acostumbraron a vivir a un lado de la refinería de la petroquímica allá por Coatzacoalcos, respirando todo, la gasolina, el humo, todo lo feo, así es Clostridium, pero Clostridium la puso ahí el señor, ¿saben para qué? para que ella absorba toda esa putrefacción y no la absorba tu intestino, ese es su trabajo de Clostridium, pero si yo comienzo a consumir medicamentos, comienzo a poner enemas, comienzo a utilizar café, vean esos mismos enemas y un montón de cosas que se le ocurrió al ser humano, Clostridium se enoja y dice ya no puedo vivir aquí y sube, sube al intestino delgado y empieza a causar putrefacción en zonas del intestino donde no debe haber putrefacción, sino debe haber absorción, como es el duodeno, la primera porción del intestino delgado, ahí no debe de haber putrefacción, ahí hay síntesis mediante enzimas, síntesis mediante las bacterias que deben de vivir ahí como lactobacillus y como la otra que les enseñé la semana pasada que se llama bifidobacterium, que les dije que se iba a convertir en sus mejores amigas, ¿se acuerdan? ahí se va a vivir Clostridium y Clostridium provoca putrefacción y entonces la persona comienza a presentar una dispepsia, esa dispepsia que tanto hablamos y que tanto mencionó la mensajera del señor y entonces como a mí me enseñaron, técnicas para eso, que causan más daño, pues termino aumentando el daño en ese paciente. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Les pongo dos ejemplos de cómo dos bacterias, ah, ¿por qué se llama difícil? Porque es la bacteria más resistente a los antibióticos, no la mata ni un medicamento, solo hay un enemigo de ella que la puede regresar a su lugar y esos son lactobacillus, que se encuentran principalmente en el chucrut son las bifidobacterias, el lactobacillus lo vamos a fabricar en aquel licuadito de semillas que les dije, uno que se deja toda la noche remojando, ahí lo vamos a fabricar, a partir de las semillitas que se encuentran en el piloncillo, ¿se acuerdan? Que había que remojarlo, bien, entonces, borro esto, Clostridium difficile, le pasa lo mismo que el licobacter, va a tener un problema, que el problema no es de la bacteria, ella la puso Dios ahí, el problema es de nosotros, que con medicamentos, con suplementos, con la utilización también de alimentos industrializados, como los que estaban pegados aquí ahorita en el pizarrón, los pingüinos, la Coca-Cola, todo eso, esas sustancias químicas que contienen van a producir disbiosis, y no solo eso, también el consumo de carne, y si a esa carne todavía le agregaron antibióticos, todavía le agregaron hormonas, le agregaron antimicóticos y un montón de sustancias químicas, vienen a causar una disbiosis peor, por eso, esto que yo les estoy diciendo no es algo nuevo, mis hermanos, por eso cuando alguien se interna en una clínica y le cambian su alimentación, que viene acostumbrado a comer todo este cochinero, le modifican su alimentación y le empiezan a dar vegetales, semillas, frutas, estas bacterias vuelven otra vez a su estado original, y entonces vemos una mejoría en el paciente, todo lo hemos visto en las diferentes clínicas y donde ustedes han estado, donde ustedes están, se ve ese retroceso, esa reversión de la enfermedad, pero no entendíamos por qué, ahora ya sabemos por qué se da, muchas de las cosas que estamos viendo aquí ya lo sabíamos, pero no sabíamos el por qué, por eso es importante saber el por qué, para que tú a tu paciente le digas, mira, si tú comes brócoli, si tú comes avena, si tú comes cosas saludables, todas esas bacterias que te están causando la enfermedad van a regresar a su lugar donde deben estar, Clostridium se regresa al colon y Helicobacter se regresa al apéndice, y entonces tenemos una reversión de la disbiosis, ahora, ¿por qué les digo esto? porque la disbiosis causada por Helicobacter es el factor más importante en el cáncer de colon, el cáncer de estómago y el cáncer de cualquier zona de nuestro intestino, así que aparte de todo lo que ya estuvimos estudiando para revertir el cáncer, hay que dar un tratamiento que nos permita que Helicobacter vuelva a ser Helicobacter natural, que no nos esté haciendo daño, porque la medicina todavía, la medicina convencional que no se actualiza, aquellos médicos que no se actualizan todavía siguen creyendo que Helicobacter es un enemigo a vencer, y que hay que matarlo, y que es lo peor, y que entre menos Helicobacter mejor, te quedas sin B12 y entonces viene el negocio de los suplementos, ya ven como todo es un círculo, te provoco una enfermedad y luego te vendo el medicamento, lo mismo que sucedió hace dos años cuando se unieron la compañía Bayer y Monsanto, ahora son una sola institución, Monsanto te enferma con sus pesticidas y con sus transgénicos, y Bayer te saca los medicamentos, no para curarte, para hacerte clientito, y así es el negocio perfecto, provocar la enfermedad y luego cobrar por controlar tu enfermedad, exactamente hermanos, entonces necesitamos nosotros tener este conocimiento para poder evitar esto, Helicobacter tiene este problema, pero si nosotros le cambiamos la alimentación al paciente, vamos a tener un avance, otra de las bacterias, ¿ya puedo borrar aquí? ¿Sí? Bien, no, 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 a ver, otra de las bacterias, asociada también a diferentes tipos de cáncer, especialmente cáncer de garganta, cáncer de lengua, incluso cáncer de hueso, y por ahí cáncer de piel, es la siguiente bacteria que ahorita vamos a conocer, me voy a hacer un lado, si no voy a salir ahí en la foto. Dígame, ¿Sí? Sí, claro. ¿Usted está diciendo de esa bacteria difícil? ¿Con qué se puede revertir? Nada más cambiarle la... Yo le digo esto porque uno de mis nietos agarra esa bacteria, y es muy difícil de matarlo. Sí. Muy difícil, entonces cuando me hablan mi hijo, me dice, mamá, ¿quién tiene esta bacteria? Déjame en el nombre de la bacteria. Y me dijo, es difícil. Entonces, ¿qué hice? Irme a buscar qué momento podía ayudar. Esa bacteria, usted sabe que proviene de donde está también enfermo, y es en los hospitales, y es donde se agarra más esa bacteria. Y no hay que la mate, sino el cloro. El cloro es el que la mata de esa bacteria. Ok. Mire, hermana, no he profundizado ahorita en lo del clostridio, y ni siquiera profundicé tanto ahorita con el helicobacter, porque la semana pasada estudiamos el tema completo de la microbiota. La microbiota es el nuevo término que se le da a la flora intestinal, microbiota intestinal. La microbiota es un sistema biodigestor tan complejo, donde todas ellas son necesarias. Por eso es incorrecto aquellos médicos que no se han actualizado, y que todavía siguen creyendo que estas bacterias son peligrosas por naturaleza. En los hospitales están las versiones más peligrosas de estas bacterias. En los mares, donde entran todos los desechos de las grandes ciudades, están las versiones más peligrosas, porque todos los residuos hospitalarios van a parar al mar, y todas esas bacterias van a parar a ese lugar. Entonces, ¿cómo puedo yo...? La palabra correcta no es destruir, ni matar, ni eliminar clostridio. La palabra correcta es que regrese a su lugar donde debe de vivir. ¿Y cómo hacemos eso? Con otras bacterias que se encargan de llevárselas, que son como capataces que arrean las vaquitas. Así las van arreando a ellas. Estas bacterias son dos géneros principales, lactobacillus y el otro que se llama pitidobacterium. Si nosotros suministramos al paciente esas dos bacterias, y eliminamos todos los factores que se ven ahí de alimentación y de productos, nosotros podemos tener una reversión. Las reversiones son muy rápidas, que pueden ir desde los dos hasta los seis meses de un estilo de vida del paciente que ya está haciendo esto. automático lo hace el cuerpo por la gracia de Dios. Pero nosotros necesitamos establecer las condiciones para que se dé. Y cuando yo les comento esto, es para que comprendamos que las bacterias pues tienen su beneficio, pero la disbiosis es la encargada de que todo esto se destruya, que todo se desequilibre. Lo que nos preocupó con usted fue de digerar que era imposible matar a él. O sea, por fin, que no se le tiene que decir. Es imposible matarla con antibióticos alópatas, eso es lo que quise decir. Ok. Ya, eso fue lo que nos preocupó. Cuando yo me fui, me habla mi hijo, yo al otro día me voy para allá. Sí. Tenemos que hacerle un cambio completamente. Sí. Limpiarlo. Sí. Limpiar su cuarto, echarle bicarbonato, no sé cómo se dice. Sí. En su cuarto, en su cama y en todo eso. Sí. Él tenía 17 años, tiene 17 años. Sí. Y eso empezó a bajarle, a bajarle. Los mismos doctores dijeron, ¿qué está pasando? Si esa bacteria no se mata. Sí. Lo que pasó con él seguramente no es que se haya eliminado las bacterias, sino que simplemente regresaron al lugar donde deben de vivir y ya no son perjudiciales y viven en ese lugar. Y ellos dicen que son contagiosas. Todas las bacterias. Sí. Entonces fue la causa que se tuvo que encerrar su cuarto, tiene su baño, encerrar al niño, bueno yo digo niño, pero yo digo tiene 17 años. Limpiar su cuarto como debe de ser y ponerle en su cama y picarle el colchón, ponerle en su cama el bicarbonato, aplastarles que el bicarbonato se vaya a penetrar adentro, las pomas y todo eso y a él separarle su colazo, separarlo todo para que no vaya a haber un contagio, nadie me da. Esa es la conclusión. Los doctores dijeron, ¿qué pasó? Ok. El contagio en una persona saludable es muy difícil. No le tengamos miedo ni al estafilococo, ni al helicobacter, ni al clostridium. En una persona que lleva un estilo de vida saludable no nos va a perjudicar. ¿Sabe por qué? Porque el nivel de acidez. La mayoría de las bacterias estamos acostumbrados a que nos digan que se contagia por los alimentos o por alguien que no tiene buena higiene en sus manos o por cosas contaminadas y luego nos llevamos la mano a la boca, a los ojos y todo eso. El tracto está diseñado para que en este punto donde está el estómago tenga una acidez de entre 1.7 y 2.5 de pH, o sea exageradamente ácido, tan ácido que es... El estómago verdaderamente su trabajo no es moler la comida, eso ya entendamos que no es así. Es el intestino delgado. El estómago lo que hace es como una cámara de esas que pusieron ahorita en los hospitales para sanitizar cuando entramos por lo del COVID. Es una cámara sanitizante en nuestro estómago que Dios la puso ahí con los ácidos clorhídrico y ácido sulfúrico para matar cualquier microorganismo que no debe estar ahí. Sí, el problema que como nos acostumbramos a los antiácidos alteramos ese pH y entonces pasan derechito las bacterias y entonces sí nos causan esa infección. En el caso de la piel es lo mismo. La microbiota normalmente lo aprendimos la semana pasada, vive, tenemos dos kilos de microbiota y en la piel tienen sus casas, sus colonias, que hace que aunque yo me exponga, la bacteria que viene peligrosa no tiene donde vivir porque ya está todo ocupado de microbiota. Ah, pero si uso cloro, si empiezo a usar pinol, si empiezo a utilizar desinfectantes de este tipo, mato a la microbiota buena, aunque mate yo a esas malas que quieren entrar, pero al siguiente día van a penetrar. Ya, es el mismo el perfume. Exactamente, perfume, cremas, todo eso que ya sabemos que es perjudicial. Entonces, se trata de que utilicemos nuestras bacterias buenas para defendernos porque por eso ahí Dios, Dios las puso en nuestro organismo, ¿sí? Su cuerpo agarenado y… Exactamente. Vamos a continuar, Staphylococcus aureo. Staphylococcus aureo se le considera la bacteria más resistente. En el exterior, a los antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Hay gente que ha sido desahuciada por la bacteria de Staphylococcus aureo. Y por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un poco más de… es más estricta la higiene en los productos y en los centros o en las casas y en todos esos lugares, eso está creando que se vuelva todavía más resistente la bacteria, ¿sí? Staphylococcus aureo generalmente le gusta infectar la garganta, ¿sí? En un exudado faringio. Y esto se los voy a poner para que ustedes lo hagan. La prueba de exudado faringio. Es muy importante que lo hagan aquellos que tienen el siguiente síntoma. En las mañanas cuando se levantan, antes de que se laven los dientes y que todavía coman algo o tomen agua, sienten como una flemita atorada aquí. Y tienen que hacer dos, tres veces. Y pegada no sale. Y luego, uno más fuerte. Y ya brinca por acá y ya ustedes deciden si la tragan o la escupen. Es real, es real, así funciona nuestro cuerpo. Entonces, esa flemita nos está indicando que ahí hay bacterias que están infectando y esa flemita no es otra cosa que glóbulos blancos que murieron en esa lucha contra esa bacteria. Quien tenga ese síntoma, hágase un exudado faringio y es un 80% de seguridad que va a salir con Staphylococcus aureo. El problema es que la gente se acostumbra a vivir con eso. Y esa tosecita la traen por 20 o 30 años. El Staphylococcus generalmente tiene que vivir también en la zona del colon, especialmente el colon transversal. Ahí tiene una, junto con streptococcus y junto con otros que se llaman neumococcus que son familia. Ellos viven en la zona transversal del colon y ahí hacen un trabajo también de degradación de la materia fecal, por decirlo de alguna forma. Y que todavía el intestino tiene que sacarle nutrientes a ese desecho porque el intestino es muy eficiente. Les decía yo que solo el 10% de los nutrientes de los alimentos tiene que desechar el intestino. Para que se pueda absorber la mayor parte. Quien tiene disbiosis absorbe un 10% nada más, no el 90% que debería absorber. Por eso hay pacientes que comen y comen y comen y comen y comen y jugos verdes y frutas y todo. Se le va a hacer su estudio y somoglobina de 8, somoglobina de 10 porque no hay absorción de nutrientes. Comen, 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 comen y no hay ganancia de peso. No hay un tono en su piel saludable. Entonces ese tipo de cosas nosotros las padecemos porque no está absorbiendo correctamente el intestino. Ella es encargada de eso, pero cuando va y viaja para otras zonas de nuestro cuerpo se vuelve muy peligrosa, especialmente en la garganta. Muchos confunden esto con las alergias. ¿Cómo me he encontrado casos de personas que llegan con un diagnóstico de alergia y que eso es lo que le causa la tosecita o la resequedad o el escurrimiento nasal? Cuando se hace el nasofaringeo, que incluye no solo aquí la faringe sino también la nariz, el exudado, ahí sale también estafilococo. El peligro del estafilococo no es ese porque si se quedara ahí pues la gente se acostumbró ya a vivir con la tos y el escurrimiento. El problema es que estafilococo viaja, es un turista y el primer lugar a donde va a viajar es al oído. Por dentro. Y entonces estas mismas personas ahora tienen dolor de oído recurrente, de vez en cuando les duele o tienen inflamación en su oído. ¿Y qué dice el otorrino? Es parte de la alergia. Tuve un caso hace unos años de una hermana de la iglesia que tuvo parálisis facial, la mitad. Se le hizo estudios de sangre, perfil lípido, de lípidos para ver si eran grasas en sangre que habían provocado ese accidente vascular, nada. Se hizo una prueba de neurología para ver si venían por el sistema nervioso la parálisis y no. Cuando se le hacen sus estudios resulta que estafilococo había subido al oído y había mordido el comienzo del nervio trigémino. Entonces el trigémino se inflamó y automáticamente viene la parálisis. Con ella el tratamiento fue rehabilitación del nervio pero al mismo tiempo tratamiento antibacteriano. Es decir, utilizar este equilibrio nuevamente para regresar esa bacteria a su lugar. Eso no es todo. Estafilococo también le gusta viajar a las articulaciones. Hombros, codos, articulaciones de la mano, cadera, rodilla. Y no solo viaja, ojalá viajara allá. Viaja y comienza a causar daño en articulaciones. Y comenzamos a tener pacientes con diagnóstico de artritis que su perfil reumatoide sale limpio y el problema no es una artritis sino es inflamación de articulaciones por estafilococo. Y como hay casos hermanos, la articulación que más le gusta son las rodillas. Como hay casos de desgaste de cartílago que no tiene que ver mucho con el sobrepeso, que no tiene que ver mucho porque la persona se gastó las articulaciones por el trabajo, sino nada más de pronto. Yo he hecho esta asociación con mis pacientes y de pronto cuando veo que no es por obesidad su desgaste, no es por trabajo, no hay antecedente, de pronto le digo oiga, ¿no tiene usted flemitas aquí? No, pues que desde que nací tengo flemitas. Hágase un exudado, encontramos el estafilococo y es el causante del desgaste de cartílago de rodilla. Entonces ahí comienzan los problemas serios porque también en los huesos. Y al estar estimulando negativamente esas zonas del cuerpo puede detonar lo que veíamos en una de las diapositivas hace unos días, cáncer por infección bacteriana. Cáncer de hueso, cáncer en algunas articulaciones, por ahí tuve un caso de cáncer en la espina dorsal, ahí salió una tumoración detonada precisamente por una infección de estafilococo aureo. La estafilococo aureo ha causado que pacientes también lleguen con un servidor ya con un desahucio por parte de los médicos en el sentido de que ni un antibiótico ya les puede sacar el estafilococo, la bacteria de la garganta. Y sí, les dicen, ya no hay nada que hacer, ya probamos el antibiótico más fuerte y ya no funcionó, vive como puedas, le dicen. Hay una pregunta en línea, dice, buen día, saludos. ¿Cuándo se tiene comezón de oídos siempre también se debe a esa bacteria? No, la mayoría de la comezón de oídos se debe por un hongo, especialmente la cánida. Entonces, generalmente las infecciones de oídos son por hongos, pero me refiero a dolor fuerte e inflamación ya de nuestro oído. La comezón es más que nada hongo, ¿sí? ¿Hermano? Tratamiento para las personas que tienen que tomar el estafilococo en sus rodillas, que ya no puede acabar. Ok, ok. Hay desgastes que no son por estafilococo, que es por cuestiones de sobrepeso, obesidad durante mucho tiempo, o trabajos forzados o ejercicio. Hay personas que corrían cuando eran jóvenes y de grandes ya se agotaron en el cartílago. Para ellos es un tratamiento diferente que el que es causado por estafilococo aurea. Ahorita vamos a ir a los tratamientos, hermanos. Acuérdense que la mensajera del Señor primero dice, que conozcan las causas, luego la prevención y luego la cura. Vamos por partes, pero sí vamos a ver eso, hermano. Bien. Sí, dígame. ¿Los probióticos y prebióticos? Los probióticos que se llaman que acidógenos. Ajá. Ok, sí los controlan, pero la hermana pregunta que si estos productos probióticos que normalmente se recetan de forma alópata pueden hacer el trabajo. ¿Lo podrían hacer si fueran efectivos? El problema es que volvemos a lo mismo. Un probiótico que ya pasó por un proceso industrial se va a degradar, muchos van a morir y realmente lo que usted está consumiendo es una mínima parte del verdadero medicamento. ¿Sí? Es por eso más recomendable que se obtengan de una fuente natural mediante la alimentación. Es más o menos la misma idea. ¿Sí? Bien, vamos entonces a ver sobre tratar el estafilococo, pero se nos fue la idea ya por las preguntas. Bueno, vamos a ver si ahorita regresa. No, es que no he comido hermanos, me falta, ya viene la comida, necesita azúcar en el cerebro. Bueno, vamos a ver si ahorita recuerdo. El estafilococo aureo, ya dije qué nos puede causar, ya dije que es detonante de diferentes tipos de cáncer y ahora necesitamos ver cómo lo vamos a mandar de regreso a su lugar y cómo lo vamos a eliminar. Ya me acordé. Número uno, para que podamos destruir el estafilococo que está en lugares donde no deben de estar, tenemos que quitarle la comida al estafilococo. ¿Cuál es la forma más fácil de matar a alguien? Quítenle su comida. Y ni cuenta, se va a dar que lo estamos matando. ¿Qué come estafilococo aureo? ¿Cuál es la comida de estafilococo aureo? Lácteos. Y cárnicos. Sodio. Azúcar. Y harinas refinadas. Esta es la comida del estafilococo. Así que usted le puede dar todas las hierbas del mundo, pero si no le quita la carne, no le quita los lácteos, no le quita el azúcar y las harinas refinadas, no va a pasar nada con estafilococo porque lo seguimos alimentando. Saben una cosa, el grupo de niños entre 3 años hasta los 11 o 12 años es la población más vulnerable de estafilococo. ¿Por qué? Pues nada más les pregunto qué comen los niños de ahora. Los niños de ahora no pasan de quesadillas, huevo, salchicha y galletitas y leche. O cerealito y leche. No comen otra cosa. Lácteos. ¿Sí? Y le das brócoli y te lo regresa y te lo avienta en la cara. ¿Sí? Le das lechuga y guácala, lo hacen a un lado. Le das su sanduichito así bonito, de pan integral, no se lo comen. Tiene que llevar queso, tiene que llevar huevo para que se puedan comer algo. Ese es un error que hemos cometido como padres. ¿Sí? Lo hemos cometido porque antes yo me acuerdo, y les hablo ya de más de 30 años, sabíamos que las mamás servían la comida en la mesa y había que comer. Ahora las mamás le dicen, ¿qué vas a querer comer, papeto? Eso es peligroso, es muy peligroso, porque estamos mimando la enfermedad, como dice la mensajera del Señor. Nosotros pensamos que estamos haciéndole un bien a nuestro hijo y en realidad le estamos haciendo un daño. Es cosa seria, mis hermanos. Yo no sé cuántos aquí estén en esa condición, pero por eso es este curso, desaprendamos esas costumbres. Una pregunta por Línea, dice, ¿Puede Aureos provocar el desgaste de los discos de la columna de modo que un joven de 30 años los tenga como un anciano de 80? ¿Puede hacerlo? Si el esposo de una hermana padece eso, y neurólogos y traumatólogos no pueden explicar por qué. Ahí está, puede hacerlo, pero siempre y cuando hay que descartar lo más común. Si ya descartaron patología neurológica, y ya descartaron patología de la columna, es posible que sí pueda ser un estafilococo. Pero no nos vayamos al revés, que cuando veamos un problema de columna, pensemos luego en el estafilococo. Hay que descartar, generalmente este tipo de enfermedades, llega uno a ese diagnóstico después de pasar por tres o cuatro especialistas, que no le encontraron nada. Y entonces nos acordamos que existen estas bacterias que van a hacer ese trabajo. ¿Esto es el estudio, verdad? El exudado es una ventanita que nos permite explorar una parte del cuerpo, pero muchas veces cuando esto se volvió crónico, se olvidaron ya de vivir aquí, y ya están viviendo en los huesos, y ahí sí es más difícil porque no hay un estudio que nos pueda confirmar. Por eso lo que dicen muchos es que no hay explicación. Sí, hermana. Hermana, ¿tiene en su lista harina refinada? ¿Puede concluir al frito integral? No. La harina refinada es aquella que se va a cernir para que no tenga fibra. Y realmente cuando yo le pongo azúcar y harina refinada me estoy refiriendo un poco más a los alimentos que están fabricados con pura harina refinada y pura azúcar refinada, que es la mayoría de lo que consuma la gente de ahora, que son las galletitas, los pastelitos, los pasteles, las tortas, los budines, todo lo que la mensajera del Señor advirtió desde su tiempo, que era peligroso consumir. Sí, hermana. Algunos dicen, si su harina está molida, muy súper fina, no es buena. Y también cuando yo he preguntado en tantos maturistas donde compro el trigo en su grado, porque yo estaba en Hermana y me dice, no sé. Por eso estábamos viendo la vez pasada la forma del trigo y sus partes del trigo. La mensajera del Señor habla mucho acerca de harina sin cernir, le llama a ella. Ajá, sin cernir, que es no filtrarla. Ajá. Aunque yo la muela y en algún momento al molerla me quede fina, por molerla muy pequeñita, contiene todavía los ingredientes, como el germen, como la fibra, que es la cascarilla, que ahorita se me fue el salvado, contiene el gluten, que es parte del almidón, ahí donde está la zona del almidón, contiene los cuatro, aunque vaya muy molida. Ahora, ahí no hay problema, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo trabaja con micronutrientes, son moléculas muy pequeñitas, aunque a nuestro ojo parezca muy fino, que lo molieron mucho, realmente en nuestro intestino son grandes la forma en que ven esas moléculas. Ahí no le vería yo problema, el problema yo lo vería el cernirlo, el quitarle esa fibra y esos componentes que tiene la harina, ¿sí? Pero, en este caso me estoy refiriendo un poquito más a los productos ya elaborados con ese tipo de materia prima, como las galletas marías, como las galletas emperador con chocolate que es pura grasa con azúcar, que no es chocolate ya, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, tenemos que quitarlas. Si no quitamos esto, no va a tener efecto nuestro tratamiento. Y entonces, viene número dos. El antibiótico natural... ¿Alguien lo recuerda? Para esta filococo aureo. Lo vimos en la semana. Jamaica. La Jamaica ha sido evaluada y ha demostrado más eficacia en contrarrestar las infecciones de esta filococo que cualquier antibiótico alópata de amplio espectro y de cualquier antibiótico que ustedes me digan. Les mostré la tablita la vez pasada, ¿verdad que sí lo recuerdan? Sí. ¿Sí? Bien. ¿No estaba? Bueno, se la voy a mostrar porque aquí la tengo, hermana, no se preocupe usted. Para aquellos que no estuvieron y ahora sí están se las voy a mostrar. Estaban en la cocina. Estaban en la cocina, híjole. Vamos a tener que llevar una tele para allá, ya no solo la bocina. Sería muy buena. Otra vez la cocina para acá, dice el hermano. Hay uno para todos. En esa gráfica que mostramos en la semana, es un estudio que se realizó en conjunto, integrantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Politécnico Nacional, donde ellos evaluaron el extracto reconstituido de la jamaica y lo compararon con el control positivo que era la vancomicina, una de las antibióticos de amplio espectro que más se utilizan para esta filococo. Y entonces, ya en los antibiogramas, en los resultados finales, podemos ver que al evaluarlo contra la bacteria E. coli mutada, productora de toxina shiga, vancomicina mató más que la jamaica. La salmonella, vancomicina mató más que la jamaica. Pero en el estafilococo aureo, la jamaica tuvo mayor eficacia en la destrucción de las bacterias de estafilococo aureo que la propia vancomicina, que era el estudio y control. Cuando esto sale, en el 2018, todos pensamos que íbamos a tener una nueva forma de matar estafilococo y que los médicos se iban a actualizar y lo iban a hacer, pero la jamaica no es negocio. Por lo tanto, esto se quedó nada más en conocimiento en el aire. ¿Qué significa extracto reconstituido? Jamaica cocida, en pocas palabras. Si nosotros aprendemos a preparar nuestra agüita de jamaica, por supuesto sin esto, sin azúcar refinada, va a tener el efecto como en el estudio que se realizó con población mexicana. Por eso, les estoy dando este material, porque es exclusivamente para nosotros. Yo pienso que con otros pacientes, aunque no sean mexicanos, por la ayuda de Dios, también va a funcionar. Pero en el caso de mexicanos, es un hecho que funciona. Entonces, les voy a decir algo. El paciente que tiene estafilococo y que le damos por primera vez la jamaica, le va a producir flemas. Va a sentir que se ahoga cuando tienen mucho. Y eso, ¡ay no! Me está haciendo mal. Algunos piensan que ese síntoma es que está creciendo la infección. No, es la reacción que está teniendo la bacteria porque se están muriendo. Entonces, son sus patadas de ahogado, como le llamamos aquí en México, porque ya la bacteria se está despidiendo. Entonces, la jamaica, tan sencilla y tan simple como nosotros estamos acostumbrados a tomarlas, pero sin el azúcar refinada, es que nos va a permitir hacer este trabajo. Sí, hermana María. ¿Y cuando se siente así como reflujo algo para tomarla es porque está removiendo también algo? Cuando se siente algo así como reflujo es porque la persona tiene una disbiosis en su estómago y hay que corregirla también. No es peligroso. Muchos le tienen miedo por eso a la jamaica, porque la toman y les produce una reacción. Sí, hermano. Bueno, allí, por ejemplo, tiene 10 mil contra mi ciencias. Por supuesto, si nosotros duplicamos aquí tenemos un efecto duplicado también. Por eso, por eso podemos nosotros utilizar la jamaica también para E. coli y también para salmonella porque las propiedades antibióticas las va a seguir teniendo la planta. ¿Sí? Normalmente yo utilizo un estándar de un litro diario de agüita de jamaica como agua de tiempo. Es decir, le pueden darle traguitos durante todo el día a esos pacientes que necesitamos matar estas bacterias. Y entonces, ¿qué otra cosa nos aporta la jamaica? Acuérdense que en este curso estamos tratando de incluir las plantas medicinales y los alimentos funcionales que con uno matemos como cuatro pájaros de un tiro para no llenar de líquidos y de tomas y medicamentos a un paciente. Imagínense si el paciente tiene enfermedad renal, no lo podemos llenar de líquidos. entonces tenemos que aprender a utilizar los vegetales que hagan varios efectos al mismo tiempo porque yo les llamo comodines. Me sirve para uno, para otro, para otro y para otra cosa. ¿Jamaica qué más me va a aportar? La jamaica me va a aportar antocianinas que son reguladoras de ECA y ECA 2 ¿Y eso qué es? ¿Cómo se come o qué? ECA significa enzima convertidora de angiotensina 1 y 2 y aquí les voy a decir algo que revolucionó el tratamiento para COVID-19 en este año 2020. Quiero que copien eso porque ahorita voy a hacer un dibujo. ¿Cómo se llama? Me hago un ladito. Gracias. Enzima convertidora de angiotensina Escríbala, ¿no? Suena en chino. Hay que le ayuden los hermanos hermanita porque no me alcanza el pizarrón sino con todo gusto. Angio tensina o pónganle ECA y ECA en el Google y ahí les va a salir más fácil. ¿Sí? ¿Ese tratamiento también sirve para los niños? Para todos. ¿Se puede usar el niño? Así es hermanita así es es la ventaja de que el Señor lo dejó en la naturaleza. Bien voy a borrar ya ¿de acuerdo? Bien ¿Qué es ECA y qué hace ECA? Ah Creo que se los puedo poner en el proyecto Díganme y avísenme si ya está la comida le podemos poner ligeramente la miel para que aquellas personas que no lo pueden tomar así lo puedan tomar ¿vale más? Excelente muchas gracias hermano le seguimos aquí Dice Otra pregunta en línea Ajá Dice tuve una gripe fuerte me dijeron que fue COVID pero no es seguro porque no me hice la prueba pero después de eso me quedó un reflujo que me quemaba la garganta y tomé jugo de papa con manzana y se me quitó el malestar ¿a qué se debió ese reflujo? Muchas gracias Habría que ver el caso ya particularmente si no no es posible adivinar una situación así Ya está contestado Bien Aquí está ya lo encontré Veamos la pantalla ECA y ECA2 está implícita en el proceso de la reproducción del COVID-19 y miren ¿cómo se vea esto? una de las formas principales o el primer proceso donde se reproduce COVID-19 es la absorción y está bien escrito con D esta absorción así se llama ¿sí? y penetración para eso les voy a poner este video es el geo si no le ponen ¿qué se va a ocurrir? dice es el roye o la conferencia no empieza aquí acá este lado no ves aquí no ¿qué se vea? no no ���antly y volumen seguramente hayáis visto hayáis leído alguna vez que los virus son parásitos intracelulares obligados, pero ¿qué significa realmente esto? pues esto quiere decir que los virus necesitan de manera obligatoria a la célula para poder sobrevivir, para poder sobrevivir, sería algo similar a como una marrapata necesita la sangre de su huésped para poder alimentarse de su bebida para que un virus entre en nuestras células lo primero que tiene que producirse es el contacto este es el momento donde comienza la infección esas pequeñas partículas amarillas que veis en la superficie del virus son proteínas virales que actúan como llaves microscópicas estas proteínas han evolucionado para adoptar la forma y el tamaño perfecto para poder entrar en la célula la célula tiene una serie de proteínas que actúan en pocas cerraduras que el virus con sus proteínas abre en el caso del coronavirus hoy se sabe que es la proteína AC2 la que le permite entrar a la célula de esta forma virus eterna encaja como dos piezas de un buce el virus ha conseguido engañar a la célula y ha conseguido evitar sus mecanismos una vez dentro una vez dentro pondrá la célula a sus órdenes convirtiéndola en una fábrica de mastil AC2 es lo mismo que ECA2 solo que en inglés por eso se pone AC2 pero es lo mismo que ECA2 ahora eso que lo que vieron en el video aunque no le hayan entendido a la voz porque no se le entiende mucho solo quería que vieran lo gráfico para que ahorita que yo se los explique le entendamos miren la reproducción del COVID-19 esto que se ve aquí color celeste y estas dos líneas que circulan lo que está color celeste es la membrana celular esto es una célula aquí abajo cada célula contiene una proteína que es esta que es ECA que en inglés es AC pero es lo mismo y tiene otra proteína llamada TMP-RSS2 bueno estos dos trabajan en conjunto coronavirus logró ajustar sus proteínas que tiene alrededor que es lo que le da forma de corona para que tenga la forma de ECA y se pueda incrustar como se incrusta una llave en una puerta cada cerrojo tiene su propia llave una llave diferente no entra pues coronavirus logró copiar esa llave y entonces se introduce aquí en ECA y junto con TMP-RSS2 a la hora que él presiona aquí automáticamente la célula abre sus puertas y entonces el virus puede penetrar penetra dentro de la célula provocando la infección y al mismo tiempo la replicación adentro de la célula de un virus en 24 horas salen aproximadamente 2000 virus más ¿sí? por eso ese es el nivel de virulencia que se le llama a todos los virus ¿sí? el COVID es muy virulento en ese aspecto bien ECA ECA se encuentra en las células de tres tejidos cuando hice esta presentación se habían descubierto solo dos tejidos que tenían ECA esa enzima las células del pulmón llamadas neumocitos y las células del páncreas llamadas células beta ¿sí? ambas células contienen ECA y por lo tanto cuando el virus entra ¿en dónde se va a reproducir? en el páncreas y en los pulmones por eso aquellos pacientes diabéticos serán población vulnerable al coronavirus por eso aquellos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o algún problema de neumonía o problemas en su pulmón son población vulnerable al COVID pero quiero decirles algo esta semana que pasó se descubre que también el hígado pero el hígado graso no cualquier hígado el hígado graso fabrica más proteínas ECA que sirven de receptores para el COVID por eso los que tenían síndrome metabólico especialmente esteatosis hepática que es el hígado graso también son población vulnerable oiga fíjese que murió mi familiar y no tenía ni diabetes y tampoco tenía problemas en el pulmón pero tenía obesidad o hay personas que no tienen obesidad pero tienen hígado graso ayer lo explicamos por qué se da el hígado graso ¿se acuerdan? todo comenzaba por estrés ¿se acuerdan? y si hay algo en la población del mundo es estrés y si los encierras en su casa más estrés y si les dices que va a haber una crisis económica más estrés y si no los dejas abrazar a su familia más estrés por eso sabemos que los gobiernos prepararon el caldo de cultivo para este epidemia ahora ¿miedo? 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 miedo ¿es estrés? por supuesto ahora ya sabemos que ECA es esto y permite que el virus se reproduzca aceleradamente pero originalmente ¿por qué existe ECA en nuestro cuerpo? por lo siguiente bueno esto es lo mismo quiero ir a la otra esta ECA es la enzima convertidora de angiotensina ¿y qué hace la angiotensina? es la que regula el movimiento de las arterias aquí vemos una arteria dilatada ¿les acuerdan que les dije que las arterias son tubitos que se abren y se cierran dependiendo lo que el corazón pida? aquí tenemos una arteria dilatada una arteria normal y una arteria constriñida que es hacerse pequeña ¿quién controla ese movimiento? lo controla ECA lo controla ECA si hay una regulación correcta ECA mantiene la arteria normal si hay ausencia de ECA entonces aumenta el calibre de la arteria y si hay exceso de ECA entonces la arteria se cierra ¿qué pasó con los pacientes de COVID? los pacientes de COVID presentaron una sintomatología de la siguiente forma y muchos médicos no lo entendieron se entendió después ya que la infección había pasado lo primero que sucede en un infectado por COVID es que como el COVID vimos anteriormente que va a secuestrar ECA para entrar a la célula va a haber ausencia de ECA lo que hace que caiga la presión arterial y entonces los pacientes de COVID lo primero que sufrían era que su presión bajaba en un mecanismo de compensación el corazón cuando baja la presión acelera su ritmo y empieza una taquicardia y entonces muchos confundieron eso porque de verdad que todos pensamos que la taquicardia significa presión alta la taquicardia se activa cuando hay presión baja y entonces hasta los médicos creen que la taquicardia se activaba por presión alta y entonces le ponían medicamento para bajar la presión y lo que hacían era matarlos porque bajaban más la presión entonces esa taquicardia era un síntoma de que la presión estaba baja porque ECA no estaba haciendo su trabajo porque el COVID lo tenía secuestrado para andar abriendo células como si fueran su llave eso después nos descubrimos por eso por eso que los pacientes hipertensos también sufrieron mucho con la infección de COVID ahí se están juntando todos los rompecabezas ese es un trabajo de ECA saben ustedes que si hay ausencia de ECA baja la presión y todos los problemas del hipertenso con COVID cuando nosotros empezamos a suministrar jamaica que la jamaica contiene antocianinas que permite que ECA suba nosotros pudimos controlar al paciente con COVID solamente tomando agua de jamaica eso lo comenzamos a hacer por ahí del mes de abril y mayo cuando ya se dio a conocer este procedimiento que sucedía dentro del organismo infectado por COVID agüita de jamaica hermanos pura agüita de jamaica ese es uno de los beneficios por lo tanto chequen esto la persona que consume antocianinas no solo produce aumento de ECA sino que si esta está aumentada la baja las antocianinas son reguladoras por eso no es que la antocianina nada más te la suba te la suba si te la subes si hacen falta pero si están en exceso te las baja por eso la jamaica es un alimento funcional no sirve para muchas cosas estábamos viendo su propiedad antibiótica pero también la producción de antocianinas si a eso le sumamos que es un diurético de los más fuertes que hay en los vegetales la podemos utilizar también para desintoxicar entonces si yo se la estoy dando al paciente con cáncer está sirviendo como antibiótico contra las bacterias que me pueden detonar el cáncer está sirviendo como regulador de su presión arterial y está sirviendo también para desintoxicar al paciente con cáncer por eso la jamaica cobra un papel importantísimo en la mayoría de los tratamientos incluyendo diabetes como que también hay problemas de la presión en el paciente diabético funciona en la enfermedad cardiovascular porque donde empieza la enfermedad cardiovascular empieza en las arterias por eso la jamaica es un comodino nos va a servir a todos de cualquier forma nos va a servir aparte de que sirve en un tratamiento de intervención nos va a servir como prevención que tal hermanos el señor nuestro dios es muy misericordioso con nosotros no necesitamos andar consumiendo eso que hasta los hermanos andaban presentando ahí en el facebook aquel medicamento contraindicado diabéticos que lo dijo el mismo doctor López Cater se llama es un inmunosupresor dexametasona la dexametasona la estaban recomendando para el COVID y todos el mundo pidiendo dexametasona la dexametasona baja los niveles de glucosa y eso hace un efecto de reversión que el paciente diabético suba más su glucosa por eso el doctor López Cater dijo no lo debe de consumir el paciente diabético y la mayoría de los que estaban muriendo por COVID eran diabéticos por eso muchos aceleraron la muerte porque le hicieron caso a eso que compartieron en facebook que ese medicamento ayudaba con el COVID ahorita no es el tema de COVID pero quería yo mostrarles por qué fue tan importante en el tratamiento un servidor tuvo la oportunidad de tener bastantes pacientes de COVID que gracias a Dios pudieron recuperarse con el principio de la Jamaica y saben con qué nosotros pudimos destruir ese virus con la ayuda de Dios hermanos el anís estrella funciona de la siguiente forma y se los voy a dar una vez la información ya que tengo la imagen aquí este es el virus si se dan cuenta tiene proteínas que tienen forma de corona pero tienen una membrana circular que se ve aquí si si esa membrana celular se rompe el virus se desactiva y queda en restos celulares dentro de la sangre y se lo come ¿quién? los fagocitos los fagocitos ¿cómo se rompe este anillo lipídico proteínico que tiene el COVID se rompe con un ácido que el Señor dejó en la naturaleza llamado llamado ácido shi químico y así está bien escrito el ácido shi químico es la sustancia activa antiviral que contiene el anís estrella combinando anís estrella con jamaica fue la base del tratamiento natural para el COVID hay una experiencia en una población donde se utilizó y por la gracia de Dios en esa población que siguió esas recomendaciones no hubo ningún muerto por COVID yo no lo voy a contar aquí tenemos al hermano que vive en esa comunidad y ahí se hizo esa intervención fue una intervención comunitaria se le dio esta plática a toda la población tanto de la religión que sea de la religión que sea se les dio la misma información obedecieron los principios por supuesto de esto acompañado de un estilo de vida saludable de buena alimentación y ahí hubo testimonio obedecieron más los católicos que los satélites bueno eso es parte del fenómeno sí hermanita a ver a ver vamos a guardar silencio claro claro para prevención también funciona así es ahora ese ácido chiquímico cuando toca la estructura de la membrana del virus la rompe y el virus ya no está activo y sucede con todos los virus que tienen esta forma ¿saben qué virus tienen esta forma? el virus de la gripe el virus de la influenza especialmente la H1N1 lo que tomaron aquellos pacientes que se sentían mal esta semana en esa noche no era otra cosa que ácido chiquímico lo que estábamos tomando en la noche porque lo que aquí se estaba dando era un brote de influenza y la influenza tiene esta misma forma y gracias a Dios hemos podido irnos recuperando poco a poco con este con este medicamento natural que se encuentra en el anís estrella por eso se los enseñaba yo parece que ayer o antier el anís estrella el anís estrella que forme parte de la farmacia natural de nuestra casa todo el tiempo lo he utilizado también en pacientes con hepatitis y ha tenido un efecto revertido también reversivo perdón lo hemos utilizado en pacientes con VIH y tiene un efecto también de control y reversión con los virus del VIH para la gloria y honra de Dios porque él nos dejó ese medicamento en esa semilleta entonces hermanos regresando y aterrizando todo esto a la enfermedad del cáncer voy a regresar el anís estrella igual como la farmaca ¿lo tomaría hermano? si se toma diario pero la dosis se las di parece que ayer solo que necesito corregir algo verbalmente ayer les decía que dos estrellas de anís eran equivalentes y eran equivalentes a 16 pétalos pero a la hora de escribir puse 18 es un error de dedo pero son 16 tiene 8 pétalos cada estrellita claro bueno los que ya lo han usado ya lo saben bien entonces la jamaica va a tener estas propiedades para regular ECA y por eso es que ahora sabemos que hay pacientes que controlan su hipertensión consumiendo agua de jamaica logran controlar la hipertensión porque están regulando la enzima convertidora de angiotensina ¿si? vamos a ver entonces que con esto completamos a grandes rasgos el factor bacteriano de la enfermedad del cáncer yo sé que la investigación va a avanzar yo sé que van a descubrir más bacterias asociadas a otros tipos de cáncer pero al menos el que ya está descrito por la literatura científica es que el estafilococo está asociado a la producción de cáncer ahora si mis hermanos si hermana para tener un puñito así nuestro puño es la medida si nuestro puño es la medida va a salir un poquito cargadito porque es cocido pero pueden agregarle más agua en caso de que la persona no lo tolere tan cargadito en estos medicamentos la importancia no se debe tanto a la concentración sino a la constancia especialmente en el cáncer ¿sí hermano? ¿qué sienten las personas que tienen esta que es virus bacteria ¿verdad? el estafilococo pues les decía yo que uno de los principales síntomas es la flemita en la garganta pero también va a producir dolor articular va a producir dolor de cabeza y va a producir también fiebre en aquel que ya la trae de forma crónica ya no produce fiebre porque ya su sistema inmune se acostumbró a que viva ahí y ya no tienen fiebre pero si son los típicos pacientes que diario un poquito les duele sus codos los hombros sienten como cansancio como que si trajeran algo cargando y molestias como dolor de cabeza pero se acostumbran a vivir así con el paracetamol comienzan a tomar paracetamol todos los días y ya no sienten esa molestia y solamente es una pequeña molestia en la garganta por eso se vuelve tan peligroso porque si nos dieron una infección así buenísima dejas que nos tiren en la cama entonces si le hacemos caso pero como son síntomas así que ya nos acostumbramos no le hacemos caso por eso la mejor forma de saber si lo tenemos en una etapa principal es hacer el exudado nasofaringeo si hermano si hermano tiene un comentario del costumbre de la parte nasal con agua y sal mucha gente usa un cortecito especial para ir en la cara si si esto lo dan mucho los médicos que les dicen a sus pacientes que tienen alergias se usa mucho en las alergias y en las congestiones nasales no es necesario no es necesario incluso puede llegar a ser perjudicial ¿saben por qué? porque tenemos microbiota en la nariz y el exceso en el uso aunque sea agüita de sal o aunque sea agüita de mar porque también le llaman agüita marina de todos modos nosotros no estamos diseñados para respirar agua salada y eso nos va a matar microbiota que al momento nos da un alivio pero a la larga va a permitir que entren más bacterias y más virus la microbiota aquí nos protege de todo lo que respiramos si quitamos esa microbiota vamos a tener problemas de infecciones crónicas y a veces eso no lo pensamos y no lo asociamos porque alguien pues no pues yo uso mucho de eso y no me pasa nada pero en lo posterior comienzan a ver y nos hacemos hacemos creamos una necesidad a nuestro cuerpo que no requería la bacteria buena de la nariz es dejar que solitas vuelvan a nacer si yo me estoy alimentando correctamente con esos esos alimentos funcionales de probióticos y prebióticos hacen un equilibrio completo no solo en la microbiota del intestino también en la microbiota de la nariz la microbiota de los órganos genitales como la microbiota vaginal como la microbiota en el pezón y la oreola de la mujer que va amamantar a su hijo todo se regula aunque son comidos ellos por dentro hacen la regulación de toda la microbiota no necesitamos meter aquí el licuadito solito solito va a hacer todo ese trabajo bien vamos a ir aterrizando ahora si hermanos que bueno que no está la comida todavía porque esto nos va a llevar unos 5 a 10 minutos hermanos ¿y para la liga usted ya qué tanto de agua para estas dos dos recetas? una taza una taza pero yo ayer le di la receta mezclada con hinojo que era en un litro de agua igual se puede tomar miren no tiene tanto que ver la cantidad de agua sino la cantidad de anís porque lo que yo les di en la toma nocturna de anoche y antenoche era un poquito si ustedes se dan cuenta de agua pero ahí venía concentrado los 8 pétalos de anís que necesitaban en ese momento ya habíamos hecho el cálculo en un litro para que nada más nos tocara un draguito entonces no tiene que ver tanto la cantidad de agua sino la cantidad de anís bien fíjense que lo pueden combinar y no pasa nada a la hora de cocer la jamaica le pueden echar una florecita de anís así como en el sur le acostumbramos a echar canela a la hora de cocer la jamaica y sale un agua bien rica de canela de canela con jamaica así se le echa el anís y el anís le da un sabor bien rico porque huele a anís es el mismo efecto ahí no hay reacciones adversas ahí ya no le pondríamos o es inojo o es jamaica porque ahí son dos plantas que podrían tener una reacción pero anís con hinojo sí anís con hinojo o anís con jamaica bien vamos aterrizando vamos a usar el mismo esquema que usé para la diabetes lo vamos a ir ordenando de esta forma número uno aquí ya va incluido los seis factores que vimos que son de la enfermedad tumoral a ver experimento un saludo bien, recuerden que son 6 factores y siempre me gusta comenzar con lo más facilito con los pacientes agua el agua va a cobrar importancia porque acuérdense que hay que eliminar residuos tóxicos de todo tipo en un paciente con cáncer el factor toxicológico es muy pesado en un paciente con cáncer por lo tanto el agua debe de ir de 2 a 3 litros más o menos que debe de consumir el paciente pero esto lo vamos a dividir por ejemplo puede ser un litro de jamaica con anís estrella y ahí ya estamos abarcando factor viral factor bacteriano factor toxicológico y también lo referente a las antocianinas que regulan la presión del paciente, se dan cuenta y nada más es un litro de jamaica con anís estamos abarcando varias cosas el otro litro lo podemos utilizar de suero como el que ya aprendimos a preparar con un poquito de limón un poquito de sal de mar y unas gotitas de miel para regresar los minerales que van a ser importantes ¿saben por qué? les voy a decir por qué son importantes esos minerales porque si usted va a tratar el factor psicosocial necesita minerales cada vez que nosotros trabajemos el factor psicosocial o algo relacionado con emociones con estrés el cerebro va a quemar como si fuera gasolina va a quemar minerales y un paciente que se desgasta de esos minerales si lo pones a trabajar emociones le puede ir peor le puede ir peor por eso aquel que va a trabajar emociones que va a liberar que va a hacer catarsis que va a escribir su oración necesita tener suficientes minerales y la palabra revelada lo dice cualquier cosa que perturbe la circulación de los nervios ¿se acuerdan la cita que leímos en el libro de la temperancia? va a impedir la comunicación correcta con Dios por eso todos los químicos como estos interrumpen la conexión con Dios por eso todos los alimentos procesados y alimentos con hormonas interrumpen la conexión con Dios pero los minerales naturales permiten una mejor conexión por eso es importante incluir los minerales y entonces también recomiendo dejar un litro libre que ustedes lo puedan utilizar si le van a dar algún té o si le van a dar algún jugo de jugoterapia o si le van a dar agüita normal o lo que ustedes le vayan a dar ahí va incluido en este litro libre ahí en el área del consumo de agua no va a haber tanto problema ahí estamos ya abarcando todo lo referente en el litro de suero podemos ocupar también agua de coco ok para aquellos que tienen oportunidad de tener coco el agua de coco puede sustituir mucho mejor que el suero preparado viene más completo pero no en todos los lugares y hay lugares donde está muy caro el coco también y no todos los pacientes van a poder pagarlo entonces ahí lo podemos sustituir número dos alimentación en la alimentación viene la epigenética ¿se acuerdan? tenemos que bloquear los genes asociados al cáncer y entonces nosotros tenemos que quitar también los alimentos los alimentos que activan los genes del cáncer por lo tanto en la alimentación volvemos igual que lo de la diabetes no doy dietas solo ordenamos qué alimentos tenemos que eliminar y qué alimentos tenemos que aumentar ¿si? lo que vamos a eliminar son alimentos son alimentos industrializados primeramente y alimentos de origen animal con esta indicación yo ya estoy abarcando parte del aspecto genético parte del aspecto metabólico parte del aspecto toxicológico parte del aspecto hormonal porque si te comes a don gallo no vas a tener saludable el aspecto hormonal ¿si? se dan cuenta cómo vamos abarcando todos los factores no es que vamos a ir factor por factor sino vamos a hacer un tratamiento que ya lleva incluido todos esos factores tan solo con eliminar eso ya estamos teniendo una ventaja ¿ya puedo borrar ahí? ¿si o no? si bueno escuché un no a ver me voy a hacer para atrás para que puedan tomar foto ¿si alguien falta hay que le pasen por bluetooth o la suben al grupo ahora si viene una de las partes más importantes lo que el paciente va a aumentar y entonces entramos con la epigenética el primer nutriente ¿cuál era para bloquear los genes del cáncer? ¿sulforafano? ¿sulforafano? sulforafano que incluye todos los vegetales llamados crucíferos si esos crucíferos los convertimos en chucrut vamos a tener al mismo tiempo el sulforafano y al mismo tiempo vamos a estar mejorando la microbiota ¿se dan cuenta? en un solo alimento por eso son alimentos funcionales para matar los pájaros de un tiro siguiente nutriente importante que aprendimos que nos servía para controlar la apoptosis correcta de las células ¿quién lo recuerda? resveratrol muy bien excelente y el resveratrol no solo nos sirve para eso ¿para qué otras cosas nos sirve? ¿para qué otra cosa nos sirve el resveratrol? para reparar el daño celular es un antioxidante que nos permite regenerar células y el cáncer requiere regenerar células pero también nos servía para les decía yo controlar el movimiento de las arterias ¿se acuerdan? que fue el primer nutriente que les dije que nos ayudaba a regular las arterias ¿por qué creen ustedes? porque resveratrol estas frutas rojas también van a contener antocianinas ¿de qué color es la jamaica? al consumir la jamaica estamos consumiendo resveratrol y antocianinas también ¿se dan cuenta cómo la jamaica por eso es uno de los principales alimentos que nosotros podemos utilizar nos va a servir para muchas cosas ya nos dieron taquitos y deberían darnos más inciso C voy a trabajar también la parte psicosocial entonces necesito un nutriente un grupo de nutrientes muy especiales ¿alguien recuerda cuáles eran? para el sistema nervioso complejo complejo B y algunos minerales como los omegas el selenio el litio y el magnesio ¿sí? y el complejo B por lo tanto lo vamos a encontrar en la suma de dos grupos de alimentos aquí lo voy a poner selenio litio y magnesio frutas y semillas que contienen grasa y le vamos a agregar cereales integrales para obtener todos los nutrientes la B12 se va a obtener en el apéndice la va a fabricar la helicobacter y la ingredientes que son la materia prima selenio litio y magnesio y magnesio y el primero son los omegas o ácidos grasos hermanos miren algo algo que es muy importante y que ustedes pueden aprovechar esto mismo para explicárselo a su paciente en eso en esos tres nutrientes que tenemos aquí que todos deberíamos consumirlos aunque no tengamos cáncer está implícita está implícito los estatutos de la alimentación que Dios nos dio en Génesis frutas semillas y plantas del campo el Señor nos dio la medicina desde hace seis mil años se dan cuenta por eso las personas que se integran que se internaban en las clínicas con cáncer les cambiaban la alimentación o les cambian la alimentación y les proponen alimentos vegetales y el cáncer se revierte por la gracia de Dios ya lo sabíamos pero no sabíamos por qué o cómo funcionaba esto ahora que lo sabemos podemos hacer el trabajo mejor podemos perfeccionar más nuestras técnicas y como dice la escritura sed perfectos como vuestro padre que está en los cielos que es perfecto por eso debemos estudiar esto ya sabemos que funciona confiamos en Dios que funciona pero debemos entender el por qué por eso la mensajera del Señor dice estudien de causa y efecto los crucíferos van a ser toda la familia del brócoli y el chucrut es la forma de deformar la microbiota envasándolos con un poquito de sal en un frasco de vidrio ¿se acuerdan? que lo vimos al principio bien ahí está entonces no tenemos prácticamente cosas tan complicadas por eso les decía yo el día que hagamos la conclusión del cáncer van a ver que es más sencillo de lo que todos estuvimos aprendiendo ¿ya copiaron? ¿por qué ya vamos a terminar? tengo hambre yo también hermano y más que usted ¿ya dieron la orden? si no no terminamos aquí no han dado la orden porque veo que ya se me están yendo perdieron el interés ok bien ya voy a borrar bien vamos ahora sí con la parte más técnica pero ni tanto ni tanto hermanos miren vamos con el punto número 3 herbolaria en los pacientes con cáncer necesitamos aumentar la producción de unas células llamadas natural killer ¿si? esas natural killer se van a aumentar si nosotros mejoramos nuestro factor psicosocial eliminamos los tóxicos mejoramos el factor metabólico y hormonal también ¿si? y cómo vamos a hacer eso ya hicimos una parte con la jamaica con los alimentos que ahorita les recomendé pero aquí cobra sentido entonces nuevamente aquel licuado pero ahora mejorado nueva versión licuado multivitamínico ¿por qué? y ahorita van a ver que era dos cucharadas de avena a la base ¿se acuerdan? le vamos a agregar dos cucharadas de pasitas o arándanos ¿por qué? porque ahí viene el resveratrol y las antocianinas pero para ayudar a mejorar la parte hormonal aquí vamos a incluir dos cucharadas de linaza entera ¿si? vamos a incluir también como vamos a mejorar la microbiota una cucharada de piloncillo y tenemos un licuadito con muchas propiedades tenemos la avena que es la cama donde van a nacer los probióticos tenemos la semilla de los probióticos que es el piloncillo tenemos la linaza que aparte de mejorar la función intestinal nos va a permitir regular la función hormonal y tenemos las pasitas o arándanos que nos van a aportar fibra nos van a aportar antocianinas nos van a aportar resveratrol y antioxidantes que van a permitir mejorar los tejidos celulares un solo licuado de cuatro ingredientes por eso el señor permite que sea tan maravilloso no sé yo he compartido esta receta un poquito diferente un poquito modificada en diferentes casos pero casi siempre es lo mismo y si aquí le agregamos uno que me faltó que serían dos cucharadas de semilla de girasol pelada acompletamos los nutrientes para trabajar el factor psicosocial lo pueden poner con cacahuate lo pueden poner con nuez lo pueden poner con almendra ustedes lo pueden ir cambiando para que no le aburra al paciente lo mismo le pueden poner coco también se puede poner además de la semilla también se puede poner pero ya lo checan con cada paciente porque a veces algunos lo sienten que les llena mucho y a veces ahí ya ustedes lo van a checar hay que irlo cambiando es un poquito mejor irlas cambiando porque así evitamos que se aburran y estamos cumpliendo con otros nutrientes si hermano dice una pregunta en línea que hacemos si no tolera la avena podemos cambiarla por otro cereal puede ser el amaranto que no es cereal pero tiene las mismas propiedades nutricionales que un cereal podemos cambiarlo por trigo integral podemos ponerle quinoa en los lugares donde la quinoa se consigue barata hay muchas formas no es necesario quedarnos tan estrictos con esa receta permítame si hermana maría si va remojado no va a tener la misma función no va a tener la misma función si se le olvidó en el momento que se acuerde ahí póngalo a remojar aunque lo tome ya en otra parte por ejemplo me desperté y se me olvidó remojar anoche ahí lo remojo y entonces lo tomo en la noche si se remoja toda la noche se toma en la mañana si se remoja todo el día se toma en la noche es necesario que remoje al menos 8 horas para que nazca la microbiota si no remoja 8 horas y remoja 20 minutos va a ayudar por supuesto pero en la microbiota no y queremos aprovechar el mismo licuadito para tantas cosas si no vamos a estar llenando de licuados de cada uno al paciente ahora si hermano se puede licuar con fruta mire que yo no recomiendo que se le ponga fruta a menos que la persona sea una persona sana porque hay personas que se les va les va a causar ya se va a sentir muy lleno si y como ya trae frutas dulces y como ya trae el piloncillo muchas veces algunos no lo toleran pero si usted lo tolera le puede agregar una fruta ¿en lugar de el piloncillo puede ser miel? ¿puede ser miel? no, no va a tener el efecto va a saber rico y va a ser saludable pero no va a tener el efecto de que nazca la microbiota que estamos buscando porque esa microbiota viene en el piloncillo ¿otro nombre al piloncillo? panela no sé no sé yo no conozco el piloncillo falso ajá ya 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 lo entendí hay algunos azúcares que venden en algunos supers que son oscuritos y al momento de meterlos a la bebida caliente se despintan y queda blanco esa es una reacción natural cualquier mascabado original que viene granulado usted lo mete en agua caliente y se va a despintar también por eso el mascabado es el piloncillo molido es bueno aunque se vuelva a hablar ¿me dijo que nace la abuela para qué para las hormonas para ellas sí para el para el equilibrio hormonal hermanos les veo una cara como de confusión ¿no? de hambre en el este licuado no porque lo que hace que tenga esos bichitos buenos esa microbiota es el azúcar de la caña que ya tiene un fermento el piloncillo tiene fermento el jugo puro no tiene fermento pero el fermento del piloncillo no es alcohol ¿sí? no sintamos miedo no es alcohol es un fermento como la levadura o como el vinagre que son fermentos que no son alcohol pero aquí lo estamos usando como medicamento no es por supuesto que es mejor el jugo fresco en otros momentos por supuesto que va a ser mejor esto es porque buscamos que nazca microbiota cuando usted dice que dos cucharaditas de una cucharadita de piloncillo ¿es el piloncillo derretido ya? cualquiera de los dos puede ser derretido o puede ser rayadito o raspadito o apachurrado es lo mismo ¿es el mismo marcado? sí 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 exactamente ¿dice que no hay problema un diablo en el coloco? no las cantidades de azúcar natural son muy pocas por eso el diabético lo debe de consumir en la mañana para que tenga todo el día y poder gastar esa energía bien ¿sí? es la camita donde nace donde nace la microbiota resveratrol y antocianinas la linaza hormonal ¿sí? bien voy a voy a borrar esto ¿sí? seguimos con la hermularia pero ahora vamos con el inciso B y ahora vamos a ver antitumorales los antitumorales son propiedades de las plantas ¿sí hermana? producen los lactobacilos ¿sí? sí 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 si permiten la producción de ellos bien los antitumorales son propiedades de algunas plantas que nos van a servir de la siguiente forma estimulan la producción de natural killers y al mismo tiempo tienen sustancias selectivas que ayudan a destruir las células tumorales los mejores antitumorales son los siguientes cúrcuma apio ¿y saben algo? nuevamente anís estrella por otra sustancia que contiene llamada anetol son los antitumorales más potentes que podemos encontrar nosotros en la naturaleza la cúrcuma si la consiguen en polvo pueden consumirla en polvo si la consiguen en raíz es un poquito mejor porque el sabor es más agradable la cúrcuma también tiene un hermanito llamado jengibre y los dos van a tener la misma sustancia que es la curcumina que es el antitumoral ¿si? entonces podemos nosotros usar la cúrcuma para aderezar los alimentos podemos hacer un tecito de cúrcuma recuerden que había un litro había un litro libre donde podemos usar el té de cúrcuma podemos usar utilizar el anís estrella si se nos olvidó meterlo a la jamaica y la cúrcuma algunos acostumbran a utilizar una pizca de pimienta pimienta negra eso nos permite activar la curcumina una pizquita nada más pequeñito la pimienta negra chica la gorda es otra ¿se puede agregar el té? no no lo libera fíjese tiene que ir machacadita ¿si? para que libere su propiedad anetol el anetol ¿saben quién también lo tiene? y no por eso huele muy similar el anís estrella y el hino ¿si? por ese esa sustancia llamada anetol la cúrcuma también va a tener otro efecto aparte de ser antitumoral es un antiinflamatorio de los más potentes lo que nos ayuda a reducir más rápido el tamaño de los quistes los tumores y todas las formaciones cancerosas empieza la reducción porque es un antiinflamatorio ¿si hermana? perdón ¿y una vez en el invención no funciona igual que a veces si igual funciona de la misma forma así es bien la cúrcuma también nos va a servir en los casos mayormente donde el cáncer tenga que ver con un proceso hormonal cáncer cáncer de ovarios cáncer de útero cáncer de tiroides microadenomas hipoficiarios todo lo que tiene que ver con hormonas también la cúrcuma va a tener un efecto muy bueno inhibidor del crecimiento tumoral por eso es excelente la cúrcuma es otro producto que debe ser parte de nuestra farmacia natural aprender a sembrar la cúrcuma se da en cualquier ambiente mientras si para desinflamar próstata mientras tenga agua la cúrcuma es normalmente de zona caliente zona tropical pero yo la sembré en san cristóbal que zona alta y fría y se me dio muy bien la cúrcuma es un camotito es un camotito si hermano hermano la cúrcuma y el azafrán porque hay en san lor donde yo vivo venden una rececita así que dice azafrán pero yo la uso y es como con el sabor de la cúrcuma es la misma mire es la misma planta mire que bueno porque me gusta dibujar gracias gracias Bien, esto es la cúrcuma, esto es el azafrán y esto es la planta de la cúrcuma, es la misma planta solo que son partes diferentes de la planta, no son raícitas, son pistilos de la flor que da el azafrán. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, vamos a cerrar hasta aquí, quiero decirles que esto es carísimo, esto es carísimo, carísimo y esto no tanto. Y la medicina que nosotros buscamos como antitumoral o como antiinflamatorio, dejamos más concentrada en la raíz. Bien hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí, continuamos más adelante, que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a cantar un canto y después, para orar el doctor Kevin, vamos a cantar el número 369, Vivo por Cristo, pues hacia aquí, por favor. Vivo por Cristo, confiando en su amor, vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él, este es mi senda, Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el calvario te diste allí por mí. No creo más, maestro, yo bien te serviré, a ti me doy, pues tú yo soy, de mi alma eterno rey. Vivo por Cristo, murió pues por mí, siempre es servible, yo quisiera aquí, porque me ha dado tan prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor, oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el calvario te diste allí por mí. No tengo más, maestro, yo bien te serviré, a ti me doy, pues tú yo soy, de mi alma eterno rey. Vivo por Cristo, no quiero que esté, ya por su ayuda, sus obras salen. No quiero más, maestro, yo bien te serviré, a ti me doy tan solo a ti, porque tú en el calvario te diste allí por mí. No tengo más, maestro, no tengo más, maestro, yo bien te serviré, a ti me doy, pues tú yo soy, de mi alma eterno rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor, quiero invitar a mi buen Salvador, busco a las almas hablando de él, y es mi deseo, oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el calvario te diste allí por mí. No tengo más, maestro, no tengo más, maestro, yo bien te serviré, a ti me doy, pues tú yo soy, de mi alma eterno rey. Vamos a caer de rodillas, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabado sea tu santo nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, nuevamente te damos en esta tarde.